Para mí tener un amigo especial significa muchas cosas porque nunca en la vida había sentido lo mismo. La amistad es compartir con los amigos, estar con ellos, divirtiéndose. A mí me han enseñado a responder mucho, o sea, a no ser tan grosero a veces con los demás. Por ejemplo, Simón Ferrer, todas las mañanas él llega y juega conmigo o algo así. Es muy divertido estar con ellos. Uno puede divertirse con cualquier persona y no importa su diferencia, no importa su cualidad. Yo diría que Simón es muy divertido para mi curso y para todos. Simón es muy inteligente, es muy rápido en todo y él escucha mucho. Y para mí es muy chévere ser su amigo y estar en su curso. Entonces, pues hemos vivido una experiencia muy divertida con ellos. Es muy divertido. Este es un espacio que le ayuda a uno a entender que no todos aprendemos de la misma manera, o no a todos se nos facilita las mismas cosas, sino cómo mirar qué se facilita a cada uno para potencializar, para avanzar. Las cosas van fluyendo porque ellos son los que lo van guiando a uno. Cómo hacer, uno los va conociendo, empieza a ser parte de ellos. Y no es como un manual de, mira, primero haces esto, segundo lo otro, y así va a funcionar. Sino es uno sensibilizarse ante cada situación y hacer que ellos muestren y se muestre como son, y así uno puede intervenir. ¿Qué te ha dado mucho? Para mí la amistad es como uno se cae del rodadero y un amigo lo coge y le ayuda a pararse. Para mí la amistad es como alguien que te quiere, que quiere ser tu amigo y que a toda hora estén juntos para que no se aburre y no quede solito en toda su vida. Lo que le quisiera decir a mi amigo especial sería que lo quiero mucho. Pues si conocieron a Simón como nosotros lo conocieron, los quería mucho porque él es bueno con todos y nos quiere. Quisiera decirle a Simón que él siempre será mi mejor amigo y él ha hecho muchas cosas buenas por nosotros. Simón lo quiero mucho, 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 mucho. Más que un día le dijeron que era un bobo y yo le respondí que no, furiosa, que no, que no era un bobo. Luego ellos le dijeron, bueno, no es un bobo, pero no sabe hablar. Yo le dije no, él sí sabe hablar, pero cuando quiere. Y luego, y cuando habla, como se me genera el corazón de amor. ¿Y te doy un rojo? Muy bien. Muy bien. Vamos a jugar. Sí. Él lo ve todo diferente y él hace las cosas especiales. Yo diría que es una experiencia de las más lindas que tenemos en el colegio. Aporta muchas cosas. Aporta la conciencia a la diferencia. Aporta a toda nuestra filosofía de que no hay unos niños integrados, como se les llama formalmente, es lo que cada niño, cada niño de los 200 que tenemos aquí es distinto, que cada niño tiene sus fortalezas y sus debilidades. Una bonita experiencia, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Simón se quiere escapar del control de su sombra y tenemos 40 chicos de primaria corriendo detrás de él y tratando de agarrarlo y él feliz. La amistad no tiene que tener diferencia porque todos somos iguales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.